Sabelotodo, ya estamos en el Sabelotodo, don Pablo Guzmán. Estamos con el Sabelotodo, es que me acaban de dar una noticia fuerte. Sura. Va perdiendo la Liga 3 a 1. Vidas, así que ni se quite ese abrigo. No, no, ni voy a enseñar que ando abajo. Aunque nos debería enseñar que ando abajo. Si la Liga hace un gol, sí. ¿Otro? Pues ya hizo uno. No, no, si hace otro, sí, 3-2. Bueno, ok. Vea cómo cambió todo, era si ganaba. Sí, 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 se lo diga. Ahora ya cambió. Se fue chiflando. Ok, viene el Sabelotodo, recordemos que el Sabelotodo son, ¿cuántos temas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Entonces, ustedes eligen cuál quieren contestar. Pueden robar el compañero que esté a la derecha. Decidan entre ustedes, ¿quién arranca? Arranca Mari, Mari, Mari. Si quieren, veamos los temas. Si quieren, veamos los temas. Selección bicampeona, película, regla, regla de fútbol, cantante, selección histórica, verdura, cantón, jugador retirado. Verdura, me llamó la atención. ¿Quién arranca? El más, yo diría que debería de arrancar. Henry. En diagonal, en zig zag, no. Henry. Dale, Henry. Henry, uno de este lado. A la derecha. Después de Henry, y acaba, luego Luis, luego Mauricio y así. Ok. Ok, Henry, usted decide. Cantante. Yo, oí. Cantante. Cantante. Ojo está. Cantante nacido en San Juan, Puerto Rico. Por razones familiares, viajó a México, país que lo adoptó y en el cual artísticamente empezó su carrera a los 12 años, consiguiendo en 1985, cuando tenía 15 años, su primer Grammy por parte de la Academia de Artes y Ciencias. Este artista, el cual hoy tiene 52 años, mantiene el apodo de su madre, Misol. El artista es... Luis con falla. Luis Miguel. Muy bien, Luis Miguel. Excelente. Luis Miguel, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, ahí que pongamos el sac. Ok, Luis Miguel, más uno. Gabas. Sí, este... Película. Película. Qué bonito, qué bonito. Un joven artista gana un pasaje para viajar en el transatlántico más grande y seguro jamás construido a bordo del buque conoce y enamora a una chica de clase alta que viaja con su madre y su prometido. Esta película es... Vean qué linda escena, veanla. ¡Titanic! Es Rose. ¡Rose! 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 Ok, Titanic, muy bien. Ok, jugador retirado. Jugador retirado. Jugador retirado. Sí, sí señor. Ok, jugador retirado, Solís. Nacido en las favelas de Brasil hace 40 años, surgió en el Flamengo, equipo en el que resaltó hasta llegar dos años después a la Serie A con el Inter, club en el que vivió su mejor época. Este potente jugador se caracterizó por tener una de las mejores zurdas en la historia de Tupac. Su carrera se vio truncada por la muerte de su padre, la cual lo llevó a la depresión, alcohol y la indisciplina, impidiéndole sostenerse en la élite. Este jugador es... Emperador Adriano Sousa. Muy bien, Adriano. Impresionante. Muy bien. Mauricio. Le queda selección bicampeona, regla de fútbol, selección histórica, verdura o cantón. Creo que dijo verdura, ¿eh? Sí. ¿Verdura? Sí, verdura. Qué bueno. Ok. Está fácil esta también. Caracterizada por su color verde o caracterizado por su color verde y similitud a la pera, crece en una planta trepadora, posee una superficie rugosa con algunos pelos. Es tradicional su consumo en picadillos o relleno de otros alimentos. Este fruto, el cual posee un alto porcentaje de agua y muy pocas calorías, es... Imagínate. La china sabe. La china sabe, sí. La china sabe. El chayote, picadillo buenísimo. Sí, con la molida. Va a traer, va a traer. Con carne molida el chayote. Va a traer. ¿Va a ver picadillo? Picadillo con carne molida. Tiene molida. Qué rico, sí. Qué bueno. El chayote, muy bien. La china sabía. Sí, sabía la china. Le tiró de acá. No, no, no. Si falla, no come. Si falla, no come esta noche. Si falla, no come. Oye, Murillo. Cantón. Cantón. Vamos a ver. Esta está un poco difícil. Es uno de los cantones más extensos del país. En un principio era un distrito del cantón de Paraíso. Fue hasta el 19 de agosto de 1903 que pasó a ser el quinto cantón de la provincia de Cartago. Claro. En su territorio se hallan dos de los picos más altos del país. Claro. Hablamos de... Muy fácil. Muy fácil. Sí. Ojo, eh. Si imaginaste. Paraíso. Ojo. Oriamuno. No. Oriamuno. 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 No, no es Oriamuno. Puede robar Merlin si gusta. Dale, Merlin. Ese, Merlin. Ese, ¿sabes? ¿Sí o no? Rápidamente. ¿Roba sí o no? Sí, Merlin, ¿sabes? No. Ok. ¿Bindas? Paraíso. No, paraíso es... ¿Bindas roba sí o no? Yo podría robar, pero luego juego. Sí. ¿Y qué pasa si fallo? Menos uno. Menos diez. Menos diez. ¿Sí o no? Menos dos, digo. No, no, para qué me he metido en redes. Ok. Mari. No. Bejarano. No. Gavas. Tengo uno, pero no, no, no. Solís dijo que muy fácil, Solís. Está muy fácil. A ver. Está tan fácil que yo le dejo a los televidentes. Hagamos una encuesta. ¿Quieres que lo diga? No, 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 venga, lo digo. Venga, lo digo. Y si fallan menos dos para su equipo. Era un cantón. Sí. ¿Y para qué va a decir Orozi? No lo diga, mejor. No lo digan los televidentes. No robó. Mauricio. ¿Tu Rialba? ¿Sí robó? Sí robé. ¿Tu Rialba, ya dije? Y la respuesta es correcta. Tu Rialba, muy bien. Está muy sencillo. Muy bien. Batú. Muy bien, Soli. Salos, tu Rialbaño. Tengo dos. Siguiente, Merlin. Ok. Selección bicampeona. Selección bicampeona. Esta selección ha sido sede de dos mundiales. Ah, ya está. Campeona del mundo en cuatro oportunidades. Además, la primera selección en lograr un bicampeonato en dicha competición. Hablamos de... Sur, Uruguay. Ahí está. Claro. Turquía. Merlin. Dos campeonatos mundiales. Roma, Roma. No. Campeona en cuatro. Ya no lo digo más. No puede ser posible. Corea y Japón. Tiempo. Alemania. No. ¿Puede robar vindas? Sí o no, nada más. La verdad no escuché la pregunta. Ok. Mari. No. Henry. No. Gavas. Italia. Muy bien. Gavas, Italia. Exactamente. Te quedo acá, no. Está linda, máquina. Ok. Estoy enojado. Vindas. Sí, señor. ¿Regla de fútbol o selección histórica? Cantante. ¿Regla de fútbol? Ok. ¿Regla estratégica del fútbol a través de la cual se consigue mantener el orden del juego? Existe cuando el rival tiene su cuerpo más cerca de la línea de gol y su último oponente. Esta norma es motivo de polémica en muchas ocasiones. ¿Se llama? Levantando el brazo. Fuera de juego. Muy bien. Está fácil. Correcto. Regla de juego era fuera de juego. Última, Mari le tocó selección histórica, pero no está tan complicada. A ver. Selección plagada de estrellas a lo largo de su historia y protagonista en mundiales. Albergó precisamente por primera vez un mundial en el 50. Logró su primer Copa del Mundo ocho años después. Sin embargo, no han logrado ser campeones en ninguna de las dos veces en las que han sido anfitriones de la gesta histórica de los mundiales. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Hablamos de la selección de... ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! ¡Mari a la una! ¡No, no sé! ¡Vamos, Mari a la dos! ¡Henry puede robar si gusta! ¡No, no! ¡No! ¡Gabas! ¡No había nacido! ¡Inglant! ¡No! ¡Pierde menos dos para acabas, ¿no? Es que si me repite la pregunta... No, ya la dije. En 1950 y 58, que no quedó campeón. Ajá, correcto. Selección... Ya, ya dije, ya. La selección de ahí. Ya yo la voy, la pregunta. De allá, de allá. ¿Sí o no? ¿Roba sí o no? ¿Cómo sí? No, pero puedo decir, pero es que no escuché la pregunta. Si dice... Yo me sé toda esa historia. Entonces, no. Entonces, no. O sea, la selección de 58, ¿le puedo decir dónde fue el Mundial? Pero no está preguntando eso. No está preguntando eso, no ha sido campeón. El de 50. No, ya fue campeón. Ok, no lo roba, Solís. Ya fue campeón. Mauricio. 50. Mauricio no roba. Murillo. Es que no escuché. Ah, Muri. Tírese, 50. Tengo uno. Brasil. Muy bien, Brasil, exactamente. No fue campeón en 2014, hay que escuchar, muchachos. Sí, pero no, ni dije eso. Ni dije eso. Que no fue campeón cuando ha sido sede, las dos veces. No, fue en el 50 y después fue campeón. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver resultados. A Alemania en 2014. Resultados finales. Qué mal. Henry Bejararo, un punto. Pablo Gavas había ganado más, pero perdió. Entonces, uno. A apostar, a apostar a todos. Alonso Solís, tres puntos. Sí, gracias. Mauricio Montero, un punto. Daniel Murillo, un punto. Merlin nos quedó debiendo uno, más bien. Vindas uno, y Mari también nos quedó debiendo uno. Así que, el ganador del Sabelo Todo es, el mariachi, Alonso Solís. ¡Victoriador! ¡Victoriador! ¡Gracias!